mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal una vez más me encanta que le hayan dado clic a este vídeo para que ustedes y yo podamos relajarnos y reírnos con el gran teo gonzález vamos a escuchar unos de los mejores chistes que él tiene de los mejores monólogos pedacitos de esos mejores monólogos es que él es buenísimo imitando esa capacidad que tiene interpretación de hacernos reír a mí me encanta el día de ando por aquí con mi camiseta con tortuga y es que dice protege el océano salva el planeta creo que es nuestra responsabilidad cuidar de este hermoso planeta en el que vivimos así que bueno andamos en pro de ustedes saben que me encantan los animalitos trato de respetarlos trato de cuidar lo que más puedo de nuestra naturaleza y por acá también tengo mis aretitos de elefante así que bueno como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor por acá saben con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y también recuerden darse en una pasadita por mi carpeta de contenido propio para que vean los vídeos que he hecho que están muy chéveres muy interesantes así que es en una pasadita de chismos se ven por allá también ahora sí mijos a lo que vinimos vamos a reírnos y a relajarnos un rato nos fuimos muchas gracias qué tal amigos soy su amigo vicente fernández y como dijo el pájaro loco y el pasito este también me lo sé para atrás y así y ese pasito lo inventé un de que pisé una popó de perro ya ves que te agarras así de la tela más que luego me lo copió el michael jackson pero ese camina para atrás para ver que se haya ya le dicen el dálmata 102 que porque es blanco con sus bolitas negras esa nariz la barba partida tenga la barba partida es el ombligo lo trae bastante restirada y si se sigue retirando la piel al rato hasta barbas le van a salir imagínense lo barbónico en las anginas inflamadas va a parecer quico el del chavo del 8 a poco no es de veras que con tanta operación que tiene si se sigue restirando la piel el próximo disco que grabe le va a salir esta voz casi casi pero bueno yo no vine a hablar de michael sino de mí voy a platicarles algunas anécdotas que me han pasado en la vida nosotros éramos tan probes éramos tan probes que la primera vez que probé la carne fue un día que me mordí la lengua esto de la escuela te digo ya estoy yendo a la noturna ya sé que no se dice nocturna se dice de noche y quiero mandar un saludo a mi maestra de inglés que se llama teacher ya sé cómo se dice torero maricón se dice gay to raise es que es difícil el inglés es muy revoltivo pero bueno yo tuve que aprenderlo por necesidad yo emigré para los estados unidos de wetback como dicen los gringos de ilegal pues de mojado me fui con mi santo compadre nieves y digo santo compadre nieves porque se me murió imagínense qué pena qué dolor qué tristeza pero más duro y difícil tenerle que avisar a su hermana a mi comadre decirle que se había muerto mi compadre nieves imagínate dije no en español no en inglés para que sepa que si aprovecho yo el estudio me tomé un curso intensivo de esos de que le decimos de la policía de méxico es un curso porque hablas o hablas imagínate ahí le puse una carta que decía maidir comadre o sea mi querida comadre o sea mi querida comadre your brother ice cream o sea tu hermano nieves he's dead o sea está muerto he go to the over there o sea él se fue al más allá receive one shot in the one hundred o sea recibió un tiro en la cien i never come back in yes nunca volvió en sí yo sé que el inglés es revoltivo pero uno hay que entenderle si el otro ya me dijeron chente vamos a Dallas dije no porque después de Dallas queda Colorado el estado de Colorado pues dije mejor acá para California ahí en California poco no podemos conocer artistas ahí está el gobernador este como se llama el gobernador este Arnoldo Suárez Najera bueno allá le dicen Arnold Schwarzenegger pero acá en cristiano se dice Arnoldo Suárez Najera imagínate de veras no cosas y viete esto del Arnold Schwarzenegger ya dijo que él quiere ser rodilla que porque Silvestre es talón no cada cosa de veras éramos por vez un día estaba yo con mi tata y mi tata estaba con su tata o sea con mi tata se decidió dejar el vicio del cigarro prendía uno y me decía me lo fumo no porque me da cáncer y me muero lo tiró y lo apagó prendió otro me lo fumo no porque me da cáncer y me muero lo tiró y lo apagó todos los días prendía el cigarro me lo fumo no porque me da cáncer y me muero lo tiraba y lo apagaba murió de cáncer en el pie son puras anécdotas de veras un día me dijo mi tata mijo vayas a trabajar a Guadalajara sí tata teníamos para tragar tres platanitos uno lo guardé en esta bolsa el otro lo guardé en esta otra y el tercer platanito pues me lo guardé acá atrás me subí un camión de esos apretados de gente en el primer afrenón que hubo me echaron a perder el plátano derecho en otro afrenón el plátano izquierdo dije este no me lo echan a perder y que lo agarro bien pepenado a frenones y acelerones y no lo solté subiras y bajadas vueltas para la izquierda vueltas para la derecha y no lo solté entramos a un empedrado y ahí me tienen grinco y salto juntitos pegaditos en el camión sintiendo la mesa que más aplaude y no lo solté ya íbamos por las calles del centro de Guadalajara y un tipo terco y aferrado me pegaba en el hombro y ¿qué trae? me dijo en dos cuadras me bajo pues bájese pues suélteme ay que quemada me di cada cosa que le pasa no me muero no 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 saben de veras un día me dijeron gente te invitamos a jugar golf espérame tatito para tu carro yo nunca he jugado golf es fácil me dijeron nomás se necesita un palito una bolita y un hoyito uno de ellos dijo yo pongo el palito el otro dijo yo pongo la bolita les dije no pues yo no juego y menos cuando me enteré que eran 18 hoyos no imagínate de verdad me acuerdo que un amigo me decía estaba enfermo de salud me dijo mira gente así nos dicen a los vicentes allá gente si salgo de esta te invito a comer por ahí le dije no pues yo por ahí no tengo dientes muchas gracias y buenas noches ay estuvo buenísimo este del chente del vicente fernández me encantan oigan no había conocido yo esta faceta en la que él pues como que interpretaba o más bien como que trata de imitar a vicente fernández inclusive con sus cejas y con sus patillas le decimos nosotros a esta parte no sé cómo le digan en otros lugares muy bueno si ustedes se fijan yo trataba solamente como de escuchar la voz y si se parece o sea de verdad si él hizo ese trabajo de decir bueno como él habla escúchenlo o sea cierren los ojos devuelvan el video cierren los ojos y de verdad se escucha como vicente es muy muy bueno o sea de verdad que súper recomendado a mí me encantó me hizo reír muchísimo y es que quien no conoce a vicente fernández por dios él es un ícono de méxico yo podría decir que a nivel mundial y ni se diga en colombia yo siempre les he contado que en colombia consumimos muchísimo la música mexicana obviamente vicente fernández es un ícono pero en serio o sea la música mexicana en colombia se consume como el pan caliente de cada día o sea es real y es muy chistoso porque a veces cuando estoy rodeada de méxico o de mexicanos más bien y están dando estamos escuchando este tipo de canciones y yo las estoy cantando a grito herido y ellos me miran como ¿por qué te sabes todas esas canciones? a veces ni los propios mexicanos saben tanto las canciones como nosotros de ese género ¿no? debo aclarar que es más bien o por lo menos en mi perspectiva del género ranchero norteño pero también es porque de la zona en la que yo vengo que es Santander se escucha muchísimo este tipo de género musical entonces bueno nada a mí me ha encantado este monólogo me pareció buenísimo tuve la oportunidad de conocer a Teo en esta otra faceta así que ustedes cuéntenme si les gusta y que otro video de él me puedan recomendar de sus mejores chistes y bueno nada recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil dejen por acá hacer like suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales entonces teco Alexa López col ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito